LTE es la última tecnología de cuarta generación que existe. LTE básicamente es un acceso de Internet de alta velocidad. ¿Qué tenemos acá? Acá en este momento tenemos esta es la unidad, como la inteligencia de lo que llamamos la radiobase. Esta tarjeta que tenemos aquí es lo que llega, los datos que llegan desde Internet hasta este punto. Y de acá, por esta tarjeta, salen las antenas que están arriba, en el mástil, en el monófilo que ustedes vieron. Sale la señal ya para ser transmitida al aire. Convierte toda esta información que son bits a señales de radio para salir a caer transmitido por arriba. El equipo, adelante, procedan con el encendido. Hoy en día, con el espectro que tiene UNE y con todo el equipamiento que estamos teniendo, podemos llegar a tener velocidades hasta de más de 100 Mbps por sector. El equipo de LTE ha sido servido. Entonces, básicamente esto lo que nos va a dar es mucha capacidad para poder transmitir aplicaciones en IP. Esto es básicamente servicio de IP sobre Internet o sobre también redes privadas. Pero la gran ventaja es mucha capacidad. Mucha capacidad para poder transmitir a alta velocidad diferentes servicios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!